¡A por los francotiradores! ¡Mi vida está en tus manos, tío! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Francotirador a las 12! ¡Maldita sea! ¡Francotirador a las 9! ¡Francotirador a las 3! ¡Francotirador! ¡Francotirador a las 11! ¡Mierda! ¡Esto no se me has dado! ¡Vaya puntería, arena! ¡Francotirador a las 12! ¡Francotirador a las 11! ¡Francotirador a las 12! ¡Francotirador a las 12! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Esta gente no se rinde! ¡Como quitarle un caramelo a un niño! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! Bien, ya estamos cerca del punto de encuentro. Por fin vamos a conocer a nuestro amigo el inglés. Phillips dijo que es ex-MI6, un agente de verdad, no uno de esos oficinistas. ¡Ándate con ojo! Eso es, lo de la coalición internacional suena bien y tal, pero cada país tiene sus propios motivos. Nosotros también, tú y yo, hermano. Confiamos el uno en el otro y en nadie más. Así están las cosas. Buah, vaya rollo. Nos hacemos viejos, hermano. Estarás ya aburrido de mis historias. ¡Qué borde! ¡Vaya cabrón estás hecho! Bueno, basta de cháchara. Hay que currar. ¡Vamos de fiesta en fiesta! ¡Presentémonos! ¡Descansando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tropas de asalto! ¡Cuidado! ¡Adi, eres una estrella de verdad! ¡Aquí! ¡Guíanos a la salida! ¡No! ¡Son humanos! ¿Quién demonios te dice a ti que lo son? ¿Quién te dice a ti que no? ¡Míralos! ¡Son críos! Buscadores de armas. Cada vez empiezan más jóvenes. ¡Bonitas armas! Por ellas me darían un montón de pasta. ¿Y si me las entregáis? Chaval, somos dos contra uno. Y estas armas son mucho más potentes que la tuya. Dos contra uno, ¿eh? Sea como sea, no me va lo de matar niños. ¡Soltadlas! ¡Vamos! ¿Utsuno? ¿Dóo sunno? ¡Iyo! ¡Mó coroichao yo, nii-chan! No están jugando. Como nos descuidemos, nos fríen. Si los vieran sus padres ahora... ¡Eh! ¡He dicho que soltéis las armas! ¿Estáis sordos? ¡Ah! 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 Parece que seguía con vida. Pasa mucho con los cabezalatas. He visto muchos buenos soldados morir de esta manera. Bueno, querías que soltáramos las armas. Nah. Está claro que os debemos una. He cambiado de idea. Haz espero que muy bien. Esto es demasiado peligroso para vosotros. No nos queda otra. La resistencia paga bien por las armas de los cabezalatas. Hay que ganarse la vida, ¿o no? Deberías buscarles otra ocupación a estos niños. Cualquiera diría que ya han olvidado cómo reír. ¿Crees que tenemos otra elección? ¡Mira a tu alrededor, americano! ¡No hay futuro! ¡Venga, Dan! No podemos hacer nada. ¡Venga, Dan! ¡No podemos hacer nada! ¡Guíanos a la salida! Joder, mira este sitio. Como nos ataquen ahora, nos hacen picadillo. Aquí no se aburre uno nunca, ¿eh, colega? Joder, tío. Si te quedas aquí lo suficiente, acabas pareciéndote a los niños esos de antes. Sin sueños ni esperanzas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¡Pase! ¡Y ese punto de encuentro! Deberíais tenerlo a vuestras dos. Buscad una luz. ¡Ahí está! Se está quedando sin pilas. Es código Porsche. Hace la tela de años que no se usa. Podrían haber usado señales de humo. ¡Eh, eh, eh! ¡Tenemos compañía! ¡Ja, ja, ja! Démosles una bienvenida, como se debe. ¿Con el aire también? ¡Me duda! ¡Ana! ¡Uvidades aéreas! ¡Yo me encargo de hacerlas bajar! ¡Ah! ¡No te derraques ahora! ¡No te rindas! ¡No te derraques ahora! ¡No te rindas! ¡Bien! ¿Estás bien, Dan? ¿Necesitas mi ayuda? No arriesgues. ¿Entendido? ¡Bien! Se acabaron las moscas cojoneras. ¿Te gustan? ¡Dios, creyais, gilipollas! ¡Avanta fuego! ¡Resiste! ¡No se acaba nunca! ¡No se acaba nunca! ¡No se acaba nunca! ¡Joder! ¿Es que no se cansa nunca, o qué? ¡Calla y salta! ¡Mierda! Ese cacharro está empezando a dar demasiado por saco ¡A un lado! ¡Joder! ¡A un lado! 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 Son años más tarde, uno de estos hijos del ETH atacó las oficinas centrales de Bergen, en Estados Unidos! No sólo engañó a los humanos, él tampoco sabía que era un robot. Soy el sargento Dan Marshall. Trabajo para la Asociación Internacional de Tecnología y Robótica. La IRTA formó una Fuerza de Intervención Global a la que denominó Unidades Óxido para prevenir cualquier violación de la convención, en especial de la cláusula 21. Contamos con el apoyo total del ejército de los Estados Unidos, que es donde yo trabajaba antes. Hay cosas que nunca cambian. Es así como mi compañero Bo y yo acabamos en Japón. Los Estados Unidos sospechan que el hijo del éter que apareció en América fue fabricado por Yoshi Amada, el legendario genio de la robótica y fundador de Amada Corporation. Hemos venido a arrestar a Amada y llevarlo a Ginebra, cueste lo que cueste. Eso quiere decir que podemos cargarnos a todos los cabezalatas que intenten impedirlo. Y yo espero que lo intenten. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.